La Defensoría del Pueblo trabaja para buscar una solución negociada en los predios de Sabana 1 en Valledupar, donde hay una orden de desalojo. Recientemente la entidad realizó una visita a la zona, acompañada por el alcalde de Valledupar y la gobernadora del Cesar, demostrando su compromiso con la comunidad. Se cumplió la cita pactada aquella tarde del 27 de agosto de 2024, cuando el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, planteó a la entonces designada Defensora del Pueblo Nacional, Iris Marín Ortiz, lo difícil de cumplir lo ordenado en la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional en el predio privado Sabana 1, que implica desalojar a más de 5.600 familias de sus casas. No pasaron tres meses. El encuentro se realizó en la institución educativa Ricardo González González, precisamente en la Comuna 5, donde están ubicados los asentamientos Brisas de la Popa, los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2, en la denominada Jornada de Atención Descentralizada para la Comunidad, organizada por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha decidido, ha tomado la decisión de acompañar este cumplimiento de una sentencia que habla de la obligación, no solo de garantizar los derechos a ciertos grupos de personas, sino también garantizándolos, teniendo en cuenta el rol que tiene la Defensoría del Pueblo, que es garantizar los derechos de las personas más vulnerables, de las personas que más necesitan apoyo. Y por eso, la Defensoría del Pueblo hoy empieza este trabajo, bueno, que ya ha venido haciendo a través de esta jornada de Defensoría, de la Defensoría del Pueblo, descentralizada, donde la población de estos barrios y de estas comunidades va a poder tener acceso a servicios de atención en diferentes temas que sabemos que aquejan a la comunidad. Este evento se enmarca dentro de la estrategia de la Defensoría del Pueblo, una iniciativa que busca acercar los servicios y la protección de los derechos humanos a todos los rincones de nuestro país. Entendemos que el posible desalojo genera una preocupación y ansiedad entre los afectados. Quiero asegurarles que estamos comprometidos a trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo para encontrar soluciones justas y equitativas. Nuestro objetivo es garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y que se tomen en cuenta las necesidades y circunstancias particulares de cada familia. Estamos aquí para escuchar, dialogar y actuar en beneficio de nuestra comunidad. Les pido a todos que mantengan la calma y la unidad y que trabajemos juntos para superar este desafío. La Administración Municipal está a su disposición para brindar el apoyo necesario y para asegurar que este proceso se lleve a cabo de manera transparente y justa. Agradezco a la señora Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, por su compromiso con esta situación para nuestro municipio. Sabemos que encontraremos la mejor solución para los vallenatos. Mi nombre es Sandra Patricia Bautista Loaiza. Vengo de Sabana 1, Altos de Pimienta. El mensaje que yo le traigo hoy a la Ministeria es de que aquí le entrego nuestra comunidad, nuestra Sabana 1. Que nos entreguen, este es un futuro, el futuro de nuestros hijos, una vivienda digna es lo que queremos. Mi nombre es Álvaro Vaquero, soy, hago parte de la comunidad de Altos de Pimienta. Estamos en este momento pidiéndole a la Defensora del Pueblo que por favor, ella nos ayude con el problema de desalojo que va a haber en estos predios. Le pedimos de corazón, Defensora, que nos eche la mano. Dios la bendiga. Consuelo Blanco. Primero que todo, el alcalde viene trabajando arduamente y necesitamos que unan fuerzas para que se dé por fin la legalización de miles de familias. Es el mensaje que de verdad queremos, claro, lo que venimos peleando es eso. Y qué bonito que ella se haya tomado el tiempo de venir a ayudar a la alcaldía y a la gobernación, porque solamente el doctor Ernesto no puede. Este es en conjunto todos. Finalmente, la Defensora del Pueblo se comprometió a liderar y acompañar en esta batalla al alcalde Ernesto Orozco, así definir y encontrar la ruta para darles una vivienda digna y atención con servicios a las cerca de 21.000 personas involucradas en este proceso, que pone en juego la vida de adultos mayores, niños, desplazados y cientos de sueños de quienes habitan debajo de un techo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!